Sí, ahí está, esta paella, esta paellera en realidad. La transportamos desde Ingeniero Huergo, que tenemos nuestra fiesta provincial de la paella. Y bueno, y venimos por este fin solidario, Madryn al Plato, un lujo. Muchísimas gracias por invitarnos. ¿Qué les parece justamente, bueno, todos los bichitos que tenemos acá en la zona? Que realmente, bueno, a veces dan... Impresionante, impresionante, sin palabras, sin palabras. ¿Cuántas horas hay? Y arrancamos 8 y media nosotros, para manejar todo tranquilo. Nos habían pedido para las 2 y media que estuviera lista. Así que bueno, creo que anduvimos muy bien con el horario. ¿Y con la lluvia? Sí, un poco, un poco, un poco. Pero nada, al mal tiempo buena cara y ahora el tiempo sorprendió. Ya salió el sol, está lindo, se acabó la lluvia, la paella salió espectacular. Así que felices de estar acá compartiendo en Madryn. Bueno, como decíamos, hay mucho movimiento de gente, así que capaz que no sobra nada, ¿no? Y van, yo creo que van alrededor de ya de casi 400 porciones, 500. ¿De cuántas horas la paella? De mil o un poquito más, ¿no? ¿Cuántos kilos de arroz? Un poquito más. 100 kilos son 1.200 más o menos. ¿Son todos chicos de huergo? No, yo soy fanático de los chicos de huergo. A ver, yo soy cocinero, vengo de Bariloche, participo con ellos en otras actividades dentro de Ingeniero Huérgo y soy fanático real de la paella de ellos, la verdad que es lo mejor, lo mejor, lo mejor que he probado y para mí hoy, en el día de hoy, muy sanadora, sanadora. ¿Viniste a probar, a ayudar, a comer, cómo fue eso? Vine a probar, vine a ayudar, vine a conocer y a estar con amigos. Vine a probar, 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 vine